Continúan los preparativos para la realización de la cuarta edición del Ceviche Fest. Durante la segunda reunión entre organizadores y restauranteros participantes, encabezada por el director general de Televisa Acapulco, Héctor Iglesias Aragón, se tomaron ya los compromisos para el desarrollo de este gran evento. Es lo que estábamos esperando, sí. Siempre una primera reunión es para ver cómo vamos a iniciar, pero ahorita ya esta segunda reunión es para ya seleccionar y ver los stand. Eso es muy bien, se rifan para que no se sienta ninguno, porque todos quieren enfrente, pero a veces no se puede, definitivamente. Una variedad de más de 100 platillos del mar, donde destacarán los diferentes estilos y formas del ceviche acapulqueño. La cita es el próximo 1 de diciembre, de 5 de la tarde a 11 de la noche, con más de 100 restauranteros participantes y un talento artístico de la talla de Bertín Gómez y su condesa, así como del Internacional Campeche de Freddy Ordón. Esperamos, obviamente, un éxito rotundo este 1 de diciembre. Se cambió la fecha, decidimos cambiar la fecha para que se les facilitara a todos los restauranteros el tema de poder participar, hacerlo de una manera correcta, en los horarios que vamos a mencionar a continuación y que no sea en un puente. Entonces, decidimos pasarlo para el día sábado 1 de diciembre. El talento artístico ya está también, lo vamos a presentar más adelante. Creo que el trabajo que ha venido haciendo Televisa en esta edición del Ceviche Fest se va a ver totalmente el día del evento y auguro un éxito para todos. Además, este año y por primera vez se llevará a cabo el primer concurso del Mejor Ceviche, el cual será elegido por un jurado calificador, representado por un integrante de cada asociación de restauranteros. Televisa Acapulco premiará a los tres primeros lugares de la siguiente manera. Al primer lugar se le darán 20 menciones en el programa Buenos Días Acapulco con vigencia el 31 de marzo del 2019, es decir, como quiera obtenerlo, si quiere, yo quiero mis menciones para apoyar mi fin de semana o para apoyar los miércoles, como quieran, eso ya nos pondremos de acuerdo. Segundo lugar, 10 menciones y el tercer lugar, 5 menciones. Al restaurante ganador del primer lugar se le entregará posteriormente el reconocimiento especial en su restaurante, porque el reconocimiento que se va a dar eso de día, pues obviamente es en una cartulina puché o palina, y ya el que gane el primer lugar se le va a hacer un reconocimiento ya más especial, el cual se le entregará en su restaurante con el fin de que se pueda invitar inclusive a la prensa en general a dar testimonio de este importante premio. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.